ahora les quiero mostrar una nueva reparación más donde vamos a cambiar las terminales recalentadas en este medidor con un servicio con 220 volts pero aquí esta reparación está muy peligrosa observen cómo se desprendieron las terminales de la base y necesitamos cortar de la parte de arriba como lo hemos hecho en otras ocasiones aquí hay mucho peligro y es lo mejor para trabajar con mayor seguridad cortar las dos fases de la parte de arriba de la cometida y es lo que procederemos a hacer para trabajar con mayor seguridad ojalá alcancen a apreciar el cable sulfatado y recalentado vamos a hacer el corte en la parte de arriba aquí nos encontramos en la parte de arriba de la cometida y este es un calibre 6 de cobre que es el que está alimentando la cometida vamos a hacer el corte como lo hemos hecho en otras ocasiones en el cable de cobre y no en el de aluminio que viene desde el poste es más fácil trabajar con el cable de cobre y vamos a hacer un corte aproximadamente desde este conector de 10 a 15 centímetros para poder hacer la unión para que posteriormente venga la compañía y haga la unión bien en forma bien hecha en forma por lo pronto vamos a hacer el corte y colocar cinta aislante para trabajar con mayor seguridad en la base del medidor y cambiar las terminales recalentadas quemadas donde ahorita van a observar como quedó este calentamiento aquí ya hemos cortado las dos fases que vienen de la cometida desde el poste y hemos cortado los dos cables que entran en la cometida ya los tenemos listos para volver a hacer la unión ahorita que hagamos la reparación colocamos cinta aislante en las dos fases observen las que vienen desde el poste siempre hay que aislarlas para trabajar con mayor seguridad ahora vamos a cambiar las terminales en la base del medidor aquí ojalá alcancen a observar cómo está suelto ya nuestro medidor y cómo está todo recalentado por el lado de adentro vamos a despegarlo ya con confianza porque ya cortamos las fases en la parte de arriba observen el cable sulfatado ahora sí me ayuda a salvar el... vamos a sacarlo ya hemos quitado un medidor y aquí se alcanza a apreciar cómo está el cable sulfatado de la fase de la derecha el cable muy recalentado y la base completamente deshecha vamos a cambiar todo esto en la parte derecha nada más la izquierda donde está la quinta terminal está en perfectas condiciones la falla simplemente estuvo en la fase del lado derecho vamos a quitar esta base y vamos a colocar una nueva al quitar nuestra terminal quemada junto con la base también tuvimos que quitar el núcleo porque al quitar el termomagnético doble descubrimos que también estaba dañada la terminal del lado derecho y quitamos todo el núcleo para cambiarlo completo cambiar la pieza nueva y colocarla por lo pronto hicimos una conexión provisional para que esta vivienda, esta residencia no se quede sin energía eléctrica mientras vamos y compramos el núcleo de este centro de carga para dos circuitos Square D aquí solamente ya nos falta conectar el medidor porque ya hemos unido las dos fases en la parte de arriba este es un trabajo que se hace de forma particular porque la compañía de luz no lo hace la comisión federal de electricidad solamente viene y coloca hasta que llega el candado en el medidor y hace la conexión en forma en la parte de arriba